Muy buenas noches, muchas gracias Carla. Estamos aquí transmitiendo desde nuestra biblioteca particular, acatando la reclusión que se ha recomendado a la mayor parte de la ciudadanía dominicana, sobre todo los que estamos mayores de 60 años. Estamos agotando la primera jornada de estas dos semanas de contingencias limitadas que ha decretado el Congreso Nacional, ya petición del Presidente de la República. Y se ha notado la reducción de las actividades generales en gran proporción, sobre todo en las calles, en la circulación vehicular. Pero ha habido también anuncio de asistencia a las personas mayores. Pero también hay que mantener la esperanza de que se ponga atención a los reclamos que se han producido desde la oposición por parte de Luis Sabinadel de crear un fondo especial para asistir a los que viven en el día a día. También del Consejo Nacional de la Unidad Sindical, que pide limitar a lo máximo los periodos que pueden las empresas a suspender sus trabajadores. Y también que se pague, que se asuma el pago de los salarios de aquellos que queden en suspenso. Casi todos los hoteles ya están cerrados. Si queda alguno abierto es porque quedaban personas que han tenido incluso dificultades para trasladarse a sus países. Pero todo el turismo está paralizado, no solo aquí, sino en todo el mundo. De manera que ya por ahí va a haber muchas dificultades y muchos desahucios o por lo menos suspensión de trabajo temporal. Aunque las empresas turísticas han optado por un mecanismo bastante equitativo, justo, que es por lo menos estas dos semanas cargarlo a las vacaciones de los trabajadores para no dejar de pagar en este periodo. Es una buena idea que debería ser copiada en otras instituciones empresariales. Se requieren muchos recursos para asumir la emergencia que vive el país, para asumir salarios adicionales, incluso por parte del Estado o para atender a los trabajadores informales o chiriperos, como propuso Binadel. Pero también para preparar el sistema de salud, para que estén en capacidad de responder a las contingencias. Por ejemplo, es necesario que se amplíe lo más posible a los pobres. El acceso a la prueba para determinar con tiempo si tienen el virus, porque si no, si lo determinan ya cuando estén golpeados, habrán pasado ya unos cuantos días y habrán diseminado la enfermedad. Por lo tanto, es importante que se abra en los hospitales la posibilidad de hacer la prueba, porque en los laboratorios privados están costando sobre cinco mil pesos y eso no lo puede pagar la mayoría de la gente. Tenemos que ver también la posibilidad de que se reduzcan las actividades industriales todavía más y el transporte público también. Si se reducen las actividades industriales a la producción, que es imprescindible en este momento para evitar desabastecimiento, bueno, pues probablemente y el gobierno reduce el mínimo los servicios públicos porque los servicios gubernamentales, porque qué es lo que va a ofrecer la educación? Están cerrados en salud pública. Por supuesto que no se puede, pero una parte de la burocracia sí y después toda una gran parte de la burocracia estatal también puede someterse a esa cuarentena que está sufriendo o asumiendo una gran parte de la población y por eso y reducir la posibilidad de que haya gente en las calles utilizando transporte masivos y conduciéndose como agente de propagación del virus. Hay que evitar, por supuesto, el desabastecimiento, pero las actividades comerciales sí se redujeron en la medida en que el gobierno lo dispuso. No se sabe qué va a hacer en materia de alimentos, de comidas en los barrios, en los expendios populares, porque eso también pueden ser fuentes de contaminación. Bueno, hay que recordar que los que han tenido éxito, como ha sido el caso de Corea y de China, que dicho sea de paso ya dice que en el día de ayer no reportó un solo nuevo caso. Han sido porque dieron un tratamiento de shock absoluto, es decir, cerraron por completo. Y aquí en este país tan pobre parece que es imposible, sobre todo por varias semanas, porque la gente no tiene alimentos almacenados, la inmensa mayoría, y además una gran parte de ellos se gana la vida día por día. No se sabe que haya total transparencia informativa, que el gobierno informe cuándo y cómo se entregará, por ejemplo, la alimentación escolar, que el presidente anunció que se iba a dar a los niños en todas las escuelas públicas. ¿Cómo se va a implementar eso sin que se convierta eso en una confluencia masiva de personas a buscar comida y, por lo tanto, se pueda romper la cadena de aislamiento del virus que se trata de mantener tensa en el país? Hay muchas cosas más que tenemos que revisar. El país es una nación muy pobre y está sometida a demasiado cuestionamiento, la posibilidad del éxito de una batida como la que estamos afrontando, pero hay que insistir en la necesidad de darle apoyo. Tenemos que jugárnosla por ahí, aunque tengamos reserva de las posibilidades de que tengamos el éxito. Mientras tanto, hay que esperar que la jornada de hoy se haya terminado de computar el resultado de las elecciones en San Cristóbal y San Pedro de Macorí, donde ha habido disputas muy fuertes, porque también ha habido, todavía quedaban en los Alcarrizos y Santo Domingo Oeste por terminar, pero eso ya son casi necedades. En los Alcarrizos la diferencia era del 4%, y en Santo Domingo Oeste era de 52 a 29. O sea, 23 puntos de diferencia. Ahí no hay nada que discutir. Y lo grande del caso, que en todos los casos, quien está ganando es el partido de oposición, el PRM y sus aliados. Es decir, que en el caso de Santo Domingo Oeste, el candidato alcalde dice que la oposición le hizo fraude por 23 puntos. En San Cristóbal es más apretado, igual que en San Pedro de Macorí, 43.50 a 41.70. La diferencia era de 1.7, con unos cuantos colegios, nada más por contar que hay que esperar que concluyeran en el día de hoy. La crisis parece ser más bien en San Pedro de Macorí, donde la diferencia es menor, del 1.7, 1.7, con unos cuantos, no, perdón, eso en San Cristóbal, en San Pedro de Macorí es 1.19 la diferencia. Ferry Iglesias, quien dijo tener todas las altas, sostiene que el PRM ganó por 500 votos. El problema es que allí amanecieron todavía sin contar el 30% en todas las mesas, porque pelean cada acta y cada voto en todos los cómputos inconclusos. El que está arriba es el PRM y la alianza gubernamental anda buscando mejorar la situación. Después de la publicación del día de hoy, en que el PLD dice que solo le falta ganar, bueno, solo le falta ganar en un municipio o distrito municipal para superar al PRM. Se entiende que estén removiendo hasta las últimas piedras, donde hay pequeñas diferencias. Aunque no lo crean, un despliegue de páginas pagadas en todos los periódicos presenta dos columnas casi idénticas. Y el dato de que el PRM alcanzó 185 alcaldías y directores y el PLD 184. Es decir, que con uno que le quiten a los opositores se invertiría el resultado y los PLDistas entonces podrían decir que ganaron las elecciones del domingo. Cosa más grande, chicos, diría, en su época tres patines. El problema es quién se lo va a creer, porque al parecer ganaron muchos más distritos municipales que el PRM y sus aliados, porque decenas de los 235 son distritos donde hay 5 y 6 mesas o 10 colegios electorales y los hay de 2 y 3 también. La realidad es que el PRM ha ganado 82 municipios, 52% del total y el PLD 64 para un 41%. Que el opositor pasó de 30 hace cuatro años a 82 ahora y el gobernante cayó de 106 a 64. Más significativo aún es que el PRM ganó en 23 de las 34 cabeceras de provincias y fue aliado en otras dos ganadas por la oposición, lo que implica que entonces que habría ganado en el 74% de las cabeceras de las provincias, tres cuartas partes. El PLD solo ganó en 8 para un 24%. Es que se cree a veces que la propaganda lo puede todo, hasta ofender la inteligencia de los dominicanos. También han dicho que ya somos un país de clase media, casi del segundo o del primer mundo. Y eso vamos a ver en qué medida se puede ratificar en estos días cuando la pobreza va a volver a tocar a la puerta de la tragedia. España tiene menos desempleo, tiene más desempleo que nosotros según las estadísticas oficiales. Mientras tanto, nuestra querida amiga, la profesora Rosalina Perdomo, con quien de tiempo en tiempo coincidimos en sensibilidades poéticas y musicales, artista ella de la fotografía y el canto, se tropezó hoy en la aurora con este segmento poético del poeta nacional Pedro Mir, bueno para reflexionar en estos días que quiero compartirlo con ustedes. Es el poema 10 del libro El huracán Neruda de Pedro Mir. Y dice así, estamos entonces, podemos anunciar que hemos entrado estrepitosamente en ese gran sistema de estupor y sacrificio que denominamos una aurora para todos los hombres, para todos los países, para todos los tiempos y desde luego para todo sistema planetario y universo cósmico, para todas las palomas, para todos los gavilanes y para todos, todas sus aventuras y temperaturas genitales. Lo dejamos ahí por esta noche con el gran poeta nacional Pedro Mir, que nos invita a pensar un poco en lo que está ocurriendo a la humanidad en estos días.